¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jiriprieto y estamos en una auténtica notición. Confirmado, Wolfenstein 3 por la propia Bethesda. Era un secreto a voces, pero al fin se confirma lo que muchos fans estaban esperando. Wolfenstein 3 es un hecho y en Bethesda están trabajando en él. La confirmación viene de uno de los grandes nombres de la compañía, Pete Hines, en una entrevista con un medio inglés. Hines habló sobre la trayectoria de Bethesda en los juegos de un solo jugador y el compromiso de la compañía en crear historias. Hablando sobre las ventas de Wolfenstein 2, Pete comentó que el juego vendió bien. Es por eso que están haciendo otros dos títulos. Conociendo la existencia de Wolfenstein, John Bluth, un spin-off, centrados en las hijas del personaje, el otro juego solo puede tratarse de Wolfenstein 3. Y dijo, sí, por supuesto, por supuesto que estamos haciendo un Wolfenstein 3. Así de claro lo aseguró. Por otro lado, parece que la saga Dishonored se tomará un descanso tras una segunda entrega que gustó mucho pero vendió poco. Aunque Hines apunta a otro motivo. Dice que Arkane tiene dos estudios que están trabajando en varias cosas. Eso no es diferente de Todd Howard diciendo, voy a hacer un juego de Fallout y luego voy a hacer Starfield antes de Test 6. No digo que nunca voy a hacer otra. Es como, tenemos una idea aquí y, bueno, excusas de mal pagador que se dice aquí en mi zona. Al ser preguntado por todo esto, pues, lógicamente, dijo, dejó caer. Aunque todo el mundo sabe que es porque se vendió poco, ¿no? Básicamente. Así que, gran noticia, sinceramente. Una gran noticia. Muchas gracias a todos por estar ahí. Dejar vuestro like, suscríbete con campanita para más. Recordad revisar que la tenéis activada los que estáis suscritos. Y ya sabéis que podéis ayudarnos. Como proyecto podemos ayudarte en el enlace en la descripción. O en el botón unirse de todos mis vídeos. Puedes hacerte miembro del canal, formar parte de nuestra comunidad exclusiva con unas ventajas muy chulas. Así que echarle un vistacillo. Y, de verdad, si podéis, porque tenéis que poder y queréis, pues, estaréis ayudando muchísimo a estar aquí 24 horas para informar para todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!